Ha sido un buen comienzo y sí, la verdad es que se han visto goles de bonita factura. Sobre todo contento por la vocación ofensiva del equipo, ante una Israel ultra defensiva que al principio nos ha costado traspasar sus líneas y al final pues con el buen hacer de todas hemos conseguido esta victoria holgada. Defensivamente el equipo ha trabajado muy bien y también ofensivamente, incluso también el balón parado que era una cuenta pendiente y bueno, nos ha dado dos goles, así que bueno todavía es pronto, es el comienzo, pero es la mejor forma de comenzar. Sí, la verdad que estoy muy contenta por el trabajo del equipo, al principio nos ha costado porque se han echado muy atrás, pero el equipo ha sido constante y al final han llegado los goles. Sí, ahora tenemos que seguir en la misma línea, tenemos que trabajar y preparar el siguiente partido. Sí, la verdad que es un partido que nunca lo voy a olvidar y lo importante era empezar con los tres puntos de cara para el Mundial de Francia y el debut ha sido especial para mí con el trabajo que llevo realizando desde pequeña y es un premio para mí estar aquí. Sí, la verdad que cuando me he llamado Jorge para calentar y salir al campo pues he pensado en mi familia, en mis amigos, especialmente en mi equipo en el Atleti y luego también en Laguna pues como que con el trabajo que llevo realizando desde pequeña pues nada, agradecer a toda mi familia, a mis amigos y también especialmente a la selección española.